hola virgo soy maya luna y esta es tu lectura del 13 al 19 de diciembre vamos a ver virgo que dice el tarot para ti y voy a comenzar con tu lectura general para ver primero que nada cómo está tu energía y cuál es ese acontecimiento que viene a marcar la pauta para ti y luego vamos a ver escenarios específicos como el dinero el trabajo y también virgo asuntos del amor vamos a comenzar entonces con tu lectura ya estoy lista ok virgo el tema principal para ti va a ser el amor pero fíjate no quiere decir que viene del todo a traer alegría sí y no te explico ya vamos a comenzar en la otra parte de la lectura vamos a profundizar en el tema del amor pero esta primera parte el tarot me está hablando virgo vas a tener un acercamiento vas a tener alguien va a propiciar ese acercamiento no lo vas a buscar tú alguien va a propiciar esa esa conversación ese contacto contigo sin embargo veo en esa conversación va a haber una de las dos partes va a estar como predispuesta y si la otra persona intenta acercarse la lógica sólo la lógica me dice virgo que puedes estar aquí como un poquito reactivo o la carta de la reina de bastos me habla de una persona con los pies puestos sobre la tierra que no está reclamando algo sin una buena base entonces quiere decir que tú tienes muchas cosas contenidas tienes muchas cosas guardadas y a lo mejor necesitas drenarlas pero no la vas a drenar de la mejor manera y en este tono de reclamo de demanda de inconformidad la otra persona no es que va a decir bueno ya no te busco más me regreso con mi caballo no pero sí puede ponerse también en esa onda de reactividad a tú tienes cosas que decir yo también tengo cosas que decir y esto puede terminar en un dime que yo te digo eso por un lado por otro lado virgo veo que si tú estás planeando estás no planeando si planeando rescatar algo de tu pasado volver con una persona de tu pasado o estás saliendo con alguien estás iniciando una relación o alguien te comprometes es decir un cambio que tú quieras hacer en los próximos días en tu vida amorosa mantente calladito hasta que esto ya sea un hecho no comentes nada veo personas incluso no necesariamente personas malas sino personas esas personas virgo que tienen la energía como como tan pesada que son capaces de hacer que tus planes se vengan abajo porque simplemente se los comentaste no manteniste no mantuviste manteniste no mantuviste eso allí reservado para ti no como dicen por allí virgo no cuentes los pollos antes de que nazcan mantente reservado respecto a ese cambio que tú quieres hacer en tu vida emocional en tu vida amorosa para que veas cómo todo fluye de mejor manera para ti ok vamos a continuar con tu lectura virgo vamos a ver qué más dice el tarot ok virgo en la parte laboral tú pasaste por algo bastante complicado durante este año que te dejó una gran enseñanza o estás pasando por una prueba en la que tú viste con quienes cuentas con quienes no quienes estaban a tu lado tuviste muchos de ustedes tuvieron que agotar o recurrir a sus ahorros para poder salir de una situación en la que hubo como una estafa como una inversión que perdiste como una crisis económica o por lo menos una fase en tu vida en la que la economía te movió de manera importante aquí yo veo que te abres a una etapa y la clave para ti va a ser la novedad y los inicios todo lo que inicies todos los cambios que hagas virgo sobre todo en esta última fecha de estos últimos días del año y los primeros días de 2022 van a dar muy buenos resultados y más allá de hecho tú vas a tener como la capacidad ahora de crear y de dar pasos hacia tu estabilidad esto sobre todo para las personas que trabajan de forma independiente va a ser un momento en el que mira vas a tener una creatividad y tus manos es como que dios te pusiera una bendición en las manos de haz lo que va a salir bien la carta de la reina de oros me habla de ese poder de creación me habla de ese poder de liderazgo y de esa siembra que va a dar muy buenos frutos y esto va a ser como una recompensa o como esa resurrección tuya económica por toda o después de toda esa crisis que pasaste que sencillamente ya tú sabes cuál fue ese error y difícilmente lo vas a volver a cometer veo que pasaste por fuertes cosas uno de los signos más movidos en la última temporada fuiste tú muchos de ustedes pasaron por algo muy difícil en la parte material en la parte laboral en la parte económica pero ahora veo ese escenario que hay atrás la peor prueba gracias a dios virgo quedó atrás pero de ti va a depender que eso no se vuelva a repetir y te veo aquí bueno otra vez con ese cuidado al detalle revisando que para que ese error no se vuelva a cometer vamos a ver virgo vamos a hablar ahora del amor ya hablamos de trabajo vamos a entrar de lleno en la parte amorosa porque como te dije al principio de la lectura este va a ser un tema porque no es la primera vez en estas últimas lecturas este va a ser el tema que durante esta temporada va a tener allí mucha de tu atención así que vamos a ver virgo ok virgo las parejas pasan por una encrucijada aquí yo veo que hay otra tierra que los está llamando y ustedes están allí o pueden comenzar ahora estos últimos días al principio del año hay con mucha fuerza otro trabajo en otra ciudad una mudanza un cambio de país pero veo un cambio trascendental en las parejas eso sí veo que hay como mucha indecisión antes es como si tu intuición te estuviese tratando de decir algo de alertarte de que lo hagas o de que no lo hagas aquí la carta de la muerte no me habla de un desenlace me habla de esa tierra que te está llamando y de que sería un cambio de 80 de 180 grados virgo en tu vida sencillamente la carta de el 2 de espadas me dice guíate por tu intuición de hecho virgo tú eres un signo que y no es la primera vez que te lo digo siempre que alguien tiene un problema por lo general incluso yo busca a una persona virgo porque dan los mejores consejos y son capaces de ver la situación de otro punto de vista y uno se queda guau es verdad no lo había visto de esa manera mira ustedes son increíbles para dar consejos y te digo una cosa es el momento en el que tú debes ser tu mejor consejero siéntate con tu pareja evaluar esa situación porque esto primero veo que no va a haber marcha atrás no lo van a poder revertir y va a ser un pueden abrirse grandes puertas como también se les pueden cerrar y aquí no es para que te asuste hay ahora qué hago no 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 qué hago esa respuesta la tienes tú sencillamente confía en tu poder de razonamiento confía en tu intuición saca tus conclusiones y hacia allí es donde tienes que avanzar o no avanzar veo que este cambio traería un gran este viaje esta mudanza este nuevo empleo incluso pero te veo viéndose a otro lugar lejano no lo veo tan cerca tampoco veo que implica un mira como un antes y un después en tu vida va a marcar un cambio bien pero bien importante y se trata de algo que tienes que hacer con planificación no lo hagas de forma improvisada yo sé que tú como buen virgo no lo vas a hacer así ustedes tienen que planificarse bien estudiar el mercado cuánto vamos a ganar dónde vamos a vivir para asegurarse de no improvisar ok ahora voy con los solteros vamos a ver virgo solteros específicamente en el tema del amor que dice el tarot para ustedes ok veo equilibrio en tus emociones te veo fíjate te veo mucho más tranquilo te veo equilibrado te veo con tu autoestima en el nivel en el que tiene que estar no importa que te llamen arrogante no importa esa autoestima está en el nivel donde tiene que estar te veo invirtiendo en ti te veo y esto de no volver a cometer los mismos errores virgo no solamente es en la parte laboral veo que en la parte de las emociones hubo algo que te costó mucho equilibrar hubo algo que te costó sanar demasiado y sigues sanando con esta energía vas a seguir sanando hasta soltar una energía veo con mucha fuerza no estoy haciendo una predicción para hombres solo para hombres o solo para mujeres esta predicción es para todo el mundo pero aquí puntualmente les voy a decir que aquí veo una energía y te veo viéndolo virgo como con cierto recelo con cierto resentimiento y muchos de ustedes hasta con cierto rencor un hombre que mira vino a poner tu mundo de pie a cabeza de cabezas vino incluso a enseñarte cosas de la peor manera te dejó como como que te movió mucho emocionalmente pero ahora te veo sanando y sobre todo hay algo allí no solamente esa herida que tienes que sanar también tienes que soltar perdonar y reconciliarte contigo mismo los rencores no te los lleves para el próximo año te veo estable esa energía me encanta pero la energía de resentimiento de rencor si sientes que hay algo de eso virgo también tienes que deshacerte de eso y hablando de esta energía de equilibrio es lo que ahora te lleva a consolidar a hablar con claridad y sobre todo identificar mira ahora vas a tener esa experiencia esa persona que te pudo haber marcado o te pudo haber dejado una enseñanza ahora te va a permitir toda esa energía negativa del pasado es lo que ahora virgo te va a permitir mira como tener un olfato super afinado para saber aquí no vale la pena perder tiempo aquí no vale la pena invertir esto esto no sirve esto sí sirve veo un encuentro a ver aquí hay un acercamiento hay un encuentro con una persona veo que esta persona puede estar un poquito cerrada es como reservada le cuesta no es que le cuesta sentir no es que está cerrada a la relación al compromiso a tener una conexión está cerrada a manifestar es como que si fuese más de hechos que de palabras es una persona que mira tú sientes como que no termina de decir no termina de avanzar y veo que aquí hay que tener mucha paciencia esta persona va a avanzar veo que tarde o temprano esta persona va a caer pero tienes que ser disciplinado tienes que tener la paciencia a esta persona quizá también como tú virgo ha pasado por unas cosas que mira ni te cuento y por eso le cuesta ahora volver a creer o sencillamente virgo no es de tantas palabras sino de hechos y en la medida en la que se siente más cómodo si se siente más en confianza entonces allí en esa medida podrá ir avanzando vamos a ver virgo vamos a sacar tres cartas más para ti ok virgo fíjate aquí hay una persona en tu vida no necesariamente estamos hablando de este personaje vamos a taparlo por aquí porque no lo quiero ver virgo una persona o hay una persona en tu vida virgo que emocionalmente se siente incompleto siente que o con la persona con la que está ahorita o lo que está viviendo ahorita en su vida no lo hacen feliz no la hace feliz siente que hay algo que necesita para complementar para se siente mira como que muy desanimado en la parte emocional se siente allí como como que le falta algo y esta persona no necesariamente le falta algo le faltas tú puede ser que mira como que extraña algo extraña volver a sentirse amado volver a sentirse en pareja y veo que esa energía lo lleva a escribirte a buscarte y de hecho incluso a pretender una reconciliación veo que sus intenciones pueden ser buenas lo que no me gusta mucho es que de este paso desde la tristeza que no te esté utilizando como para sentirse bien y ya luego que otra vez se siente estable que se siente otra vez divino divina que no vaya a cambiar de parecer eso es lo único que no me gusta pero por ahora yo veo que mira es como que las lecciones lo que está sucediendo ahorita en su vida lo llevan como a volver a apostar por ti a querer buscarte y querer ahora va a venir como con un speech diferente como con una propuesta diferente lo que te digo es virgo asegúrate de que esto no sea un impulso por un momento porque se sentía triste y ya luego en enero cada quien por su lado eso es lo único que te digo porque quizá las razones no son las adecuadas esta persona necesita como mayor claridad a mi parecer para poder dar ese paso pero vamos a ver virgo cuál es ahora en esta parte de la lectura te voy a dar tu guía o tu recomendación para esta próxima semana y te sale la carta del diablo la carta del diablo virgo en esta parte de la lectura viene a advertirte sobre un desbalance y esto tiene que ver con azúcar sal colesterol algo allí está en desequilibrio y por otro lado te alerta sobre un tema de tu salud relacionado con tu salud sexual evita estar sentándote en esos baños públicos evita estar usando esos jabones raros que compartes con todo el mundo de una si vas a una casa de invitados llévate tu jabón veo que aquí tú tienes que ser sumamente celoso y también usar tu protección sumamente celoso con tu sistema reproductor con tus partes íntimas las chicas sobre todo ese ejemplo que les puse es ideal sentarse en baños públicos no lavar las prendas íntimas muy bien veo que esa área de tu vida no sé como que te puede traer dolores de cabeza ya cerrando el año bueno virgo es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo virgo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado que tengas virgo una excelente semana así el vídeo